¡Voy a orinar! ¡Voy a orinar! ¡Voy a orinar como una fuente! ¡La presa va a estallar! ¡Tal vez podremos hacer un trato! ¡Ya olvídalo! ¡Era pegamento y está vencido! ¡Tú lo hiciste! Por lo menos usa un pañal la próxima vez. Así estás más tranquilo, ¿no? ¡Ven aquí! ¡Patatas fritas! ¡Qué genial! ¡Necesito hielo! ¿Qué es eso? ¡Eso era una máscara facial! ¿Qué nano era ese? No llegué tarde. ¿Estás ahí? Lo siento, había mucho tráfico. Bueno, no te ves muy bien. No te ves muy bien. Todas las chicas del distrito vendrán sin duda. Haré un concurso de camisetas mojadas. Tu fiesta apesta. No te ves muy bien. No te ves muy bien. ¿Qué psicópata cambió mi champú por tinte para el cabello? El graciosito ese. Hay que hacer algo al respecto. Traeré una horca. Traeré una pala. ¿Qué demonios? ¿Estás despierto, bromista? ¿Cómo que despierto? ¿Pero qué me has hecho? Dime. Tranquilo, tranquilo. Solo está infectado. Qué divertido. Ya no es tan divertido. ¿Qué debo hacer? No tengo idea. Eres un escarabaco pelotero. Ven aquí. No soy contagioso. Detente. No me toques. Oye, tú. ¿Puedes dejar de correr? ¡Contagioso! ¡Extraterrestre! ¡Aaah! 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 ¡Vaya! Todavía puedes caminar. ¿A qué te refieres? Pronto no podrás caminar ni usar las manos y luego morirás. ¿De qué hablas? No hay cura para la infección de tu brazo. Lástima. Eso no es cierto. Sí, sí lo es. ¿Sientes algún dolor? ¿Y ahora? Ahora sí. Te lo dije. No vas a durar mucho. ¿No hay nada que podamos hacer? ¿Qué estás haciendo? Te estoy ayudando. ¿Con una sierra? Si no tienes la mano infectada, no hay problema. No dejaré que me cortes la mano. Tiene que haber otra manera. Hay otra manera. ¿Cuál? Podemos reservar una plaza en el cementerio. Cancélela, el cliente se lo está pensando. Vaya, vaya. ¿Quién está ahí? Eres un demonio. No, soy un ángel. Y estos son granos. Ayúdame. Cúrame la mano. Vamos. Bueno, podría intentarlo. Haré todo lo que tú quieras, en serio. De acuerdo. Quiero un masaje en los pies. No, nunca. Es muy pronto. Tú y yo, aquí. Está bien, ya voy. ¿Qué esperas? Apúrate. Tengo cosas que hacer. ¡Gran masaje! Ahora es tu turno. Prometiste intentar curar mi mano. Ah, sí. ¿La... ¿Sante? ¿Estás seguro de que esto curará mi mano? No estoy seguro. Bueno, lo intenté. Adiós. ¿Quién demonios eres? Soy un médico. Y tú me llamaste. Genial. Tengo algo malo en el brazo. ¿Por qué me golpeaste, tonto? ¿Por diversión? ¿Seguro que eres médico? Por supuesto. Mira lo que tengo. Sí. Míralo. ¿A qué? Sí, bien por ti. Pero, ¿qué pasa con mi mano? ¿Qué demonios? ¡Qué divertido! ¿Qué estás, loco? ¿Por qué dicen que eres médico? ¿Por qué dicen que eres médico? No lo sé. Soy una abeja. Debo recoger el polen de las flores para obtener miel. Sí. Y también puedo volar. Mira. Loro no. No debí comprarlo en el manicomio. Eso fue malgastar el dinero. ¿Fuiste tú quien lo hizo? ¿Por qué? No sé. ¿Quién está ahí? Cada vez estás más cerca de tu fin. Qué divertido, ¿verdad? No. No te ves muy bien. Llamo a un médico. ¿O quieres una pastilla? Le estamos gastando una broma por el segundo día consecutivo. Me gusta la idea de venderle la otra mano y decir que ya es terminal. No debió burlarse de nosotros. Pero ahora, mírenlo a él. ¡Es leproso! ¡Es leproso! ¡Ven acá! ¿Alguien le dijo al payaso que solo era una broma? Parece que no. ¿Y a dónde va este futuro inquilino del cementerio? Aún no he terminado. Todo es muy divertido, pero ¿cómo le decimos después que hicimos una broma? ¡No arruines esto! Pensé que lo enterraríamos al final. Atención, atención. Ustedes están en la zona de cuarentena. Permanezcan en la casa. Y no vayan a ninguna parte. ¿Qué demonios? ¿Por qué nos encerraron con esta plaga? ¡Nos llamé para que se lo llevaran de aquí! ¿Qué has hecho? Rustia se sentó en el asfalto. No me importa. Pero está sucio. Déjame me gusta, si no me tengo que parar. ¿Estás bien, Roste? ¡Roste, Eshka! ¡Viste, viste! ¡Pobrecito! ¿Es muy doloroso? No, es gracioso. ¿Qué había pasado, Rustic? Ahora es tiempo de los momentos graciosos. ¡Bien!